Emilio es una persona ya mayor, adulta, una persona con la madurez. Este tener a mi padre al lado y al fin y al cabo de que los errores a veces son los que te enseñan. Y me quedé frío, frío. Conmigo no hay problema, yo lo voy a aceptar, ni madre. Por querer ser un papá cool, buena onda, que le diera trabajo, el plan de Juan Osorio resultó todo lo contrario. Ahora su propio hijo está en su contra e incluso ya lo despidió. O de plano su carrera va para el final, o simplemente aseguran que él no es un buen hijo. Solo el tiempo dirá por qué Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, tomó la decisión de dejar de trabajar con su padre, el gran productor de Televisa Juan Osorio. Supuestamente esta vez es la definitiva. Y es que varias fuentes cercanas aseguran que Emilio, con tan solo 19 años de edad, ya está bastante harto de su padre, pues simplemente su carrera no despega. Emilio Osorio participó en la bioserie de Vicente Fernández, la cual no obtuvo los resultados esperados. Por esto mismo, Emilio se sintió bastante con su papá, pues él mismo le había asegurado que era un éxito rotundo. A lo largo de estos años, muchas personas han dado a conocer que Emilio Osorio únicamente tenía trabajo porque su papá se lo daba. De ahí en más, nadie lo quiere contratar. Entonces, si ahora Emilio, por su propia decisión, dijo ya no quiero trabajar con papi, tendremos que ver si algún otro productor le da chamba. El mismo Emilio hace un par de años había dado a conocer que Juan Osorio también dejó de ser su representante. Sin embargo, como buen papá, le siguió dando trabajo a su hijito. En la bioserie de Vicente Fernández, Emilio Osorio no solo tenía un papel, sino dos. Y es que todo lo que tenía que pasar mal con esta bioserie pasó. Por esto mismo, Emilio está señalando a su padre de haber tenido ese enorme bache en su carrera. Mientras estaba grabando esta serie, el propio Juan Osorio le echaba muchísimas flores a su hijo, asegurando que su actuación había mejorado bastante y que se había preparado demasiado para interpretar al querido Potrillo y a su hijo. Por su, digamos, no tan buena actuación, Emilio Osorio fue sumamente señalado. Porque en redes sociales no paraban los comentarios. Muchas personas lo señalaban diciendo que no había nada más malo que haber interpretado a un papel, pero que Emilio se había ganado la corona al interpretar dos papeles demasiado malos. Y no tanto porque sea Alejandro Fernández y Alex Fernández Jr., sino porque era Emilio Osorio interpretando a dos grandes personas, a las cuales al parecer no les llegó ni a la mugre de las uñas de los pies. Entonces, Emilio Osorio empezó su carrera hace más de nueve años, obviamente en una producción de Juan Osorio titulada Porque el amor manda. Pero ahora, Emilio dio a conocer a través de una entrevista que su nuevo enfoque será la música. Por esta razón, no solamente despidió a su papá, sino que de plano, ya no volverá a trabajar con él. Emilio dio a conocer que ya lleva más de tres años trabajando como compositor y dio a conocer lo siguiente. Hace cuatro años empecé a estudiar composición y desde hace tres estoy escribiendo este disco, que es muy especial para mí. Es una nueva etapa en mi vida, es un ciclo nuevo. Me estoy presentando como Emilio, tal y como soy, transparente ante la gente. El también actor otra vez mencionó que su papá ya no manejará su carrera musical. Y es que ahora Emilio busca madurar como artista independiente. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.